El Partido Socialista presenta un programa electoral con 12 compromisos irrenunciables y además el propio candidato a la Alcaldía vincula a ellos su permanencia. Y es que el primero de mis compromisos es que si incumplo alguno de los siguientes, me marcharé. El Partido Socialista tiene la confianza de la ciudad y tiene unos objetivos marcados a cumplir en cuatro años. Modesto Belinchón se compromete a realizar dos plenos abiertos al año, a dar cuenta de la ejecución presupuestaria al día. Es más, cualquier ciudadano obtendrá respuesta en 24 horas. También promete mil becas comedor al año. Se compromete a destinar el 10% del presupuesto a Acción Social, revitalizar las pymes, progresividad fiscal, eliminar la zona azul en barrios como el Perpetuo Socorro, revisar el precio del autobús y el ya conocido plan de empleo. Hasta 374 medidas que intentan facilitar, mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres de nuestra ciudad, ofrecer más dignidad, más igualdad y hacer de Albacete una ciudad, como decía, que no solamente asegure su presente, sino que además también intente, pretenda alcanzar su futuro. Son siete pilares en los que se basa este programa electoral que ha sido elaborado no solo por el partido. Más de mil personas a título individual nos han hecho llegar sus propuestas y así como más de 400 colectivos también lo han hecho. Propuestas que hemos analizado y que hemos visto y que las realizables las hemos incluido en nuestro programa electoral. Y entre esas propuestas está la de revitalizar la hostelería, recuperar las escuelas infantiles perdidas, facilitar el acceso a la cultura, no recuperar la participación, afrontar asuntos como los desahucios o conseguir la igualdad de oportunidades en las pedanías. Sabemos que las grandes inversiones en infraestructuras no va a ser la política principal de nuestro programa, pero sí que queremos que Albacete cuente con todo lo necesario. Y siguiendo con la agenda de reuniones de las redes sociales, esta mañana en la Casa del Pueblo reunió con el Sindicato Comisiones Obreras para recuperar la dignidad del trabajador público.